Para mí esto es así Siento que volví Para mí esto es así Creo que crecí Y vas a cumplir años atrapado en tu cama Y no te pongas triste Estoy acá Vas a ver que después de un tiempo Este cuarto va a girar Mirá Cómo cambiás No voy a decir que estoy feliz Pero puedo con esto Voy a destruir toda cicatriz Perdón si no te contesto Voy a ir Ya no soy el mismo de antes Lo quiero decir Esta versión de mí mismo también va a morir Voy a humilir Este miedo en mí Ahora Vas a cumplir años atrapado en tu cama Y no te pongas triste Estoy acá Vas a ver que después de un tiempo Este cuarto va a girar Mira Cómo cambiás No voy a decir Que estoy feliz Pero puedo con esto Voy a destruir toda cicatriz Perdón si no te contesto Creo que está abierto Creo que está abierto Creo que hoy no miento Creo que está abierto Creo que está abierto Creo que hoy no miento Creo que está Que está Que está No voy a destruir toda cicatriz 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 Gracias por ver el video.